Erika Buenfil protagonizará al lado de Laura Flores de Omar Fierro la obra Infidelidades, una historia de Woody Allen que aborda con humor el tema de la infidelidad. Ella es ejemplar, es una mujer que trabaja, es una mujer con éxito, casada con un hombre con éxito y cree que todo lo tiene controlado y su sorpresa es cuando ella descubre, tiene una discusión con el marido y descubre que el marido le es infiel. Es un tema delicado, o sea, el descubrir que te es infiel una persona con la que tú estás viviendo y luego empiezas a atar cabitos, ahora recuerdo esto, ahora recuerdo lo otro y empiezas a darte cuenta por qué el hombre no estaba contigo en la cama, literal. La mexicana de 50 años aclaró que no mantiene un romance con Eduardo Yañez, como se ha dicho, luego de que se publicaran unas imágenes donde aparecían abrazados en un restaurante. Ya nos da risa, pues no, pues no somos novios, ya saben que no somos novios, somos muy buenos amigos nada más. Pareja en telenovela, la última telenovela que hicimos juntos, él ya está en otro proyecto, yo ya hice una telenovela, ya estoy en otro proyecto, cada quien tiene su camino, solamente muy buenos amigos. Aunque la actriz de La Gata confesó que le gustaría encontrar al hombre de su vida. Yo sí quiero, pero no me da flojera, como que ya tengo un rato sola y disfruto mucho mi tiempo libre, que casi no tengo, porque entre Nicolás, mi trabajo, mi casa, mi vida, mi familia, como que yo no me he dado el tiempo, pero pues si llega y aguanta el tren de vida, pues adelante. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.